buenas tardes mis preciosuras bueno ya es domingo mediodía y ya le había echado un líquido de esto para limpiar pero no lo había limpio son ya las 4 y 20 es tardísimo pero bueno voy a limpiar esto y luego voy a empezar el vlog porque si no mañana no tenéis vlog es que yo hoy he tenido mucho lío en la cocina mucho lío ahora os enseñaré lo que he estado haciendo esta mañana ya pero digo he dejado el esto antes de irme a comerlo lo he dejado para limpiar porque estaba todo lleno de sucio que he hecho una fila guau se había quedado sucia y digo bueno pues le pongo el líquido voy a comer y luego cuando comamos lo limpio y así es más fácil y nada eso esto es mejor con un cepillito de dientes darle porque es mejor darle con un cepillo de dientes a las ranuritas estas es que hoy he cocinado con este fuego de aquí porque como estaba haciendo otra cosa en los otros juegos que ahora os enseñaré ahora os enseñaré lo que estaba haciendo bueno me ha ayudado mi marido no se está entre los dos porque ha pasado una cosa uy que cosa ha pasado por censura ya ahora os contaré ahora os contaré pero bueno digo primero voy a limpiar esto de puesto organizado porque estaba la cocina hecha un desastre ya lo que hacemos acabo ya de comer hace un rato y bueno pues voy a limpiar y ya empezamos el bloque yo es que no puedo beber el fogón sucio me pone nervioso cuando tengo aquí yo mucho hoy tengo el día hoy os digo tiro el azúcar bueno me han pasado de cosas yo no lo sé ¿vos que sabéis esos días que dices más vale que me eche a dormir? pues así hay días así pues hoy he tenido el día bueno bueno nada vamos a seguir ya os digo se me ha caído todo el azúcar bueno 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 ¿sabéis cuando uno empieza por la mañana y dice uy que día? pues así ha sido así ha sido el día de hoy un poco atropellado un poco atropellado pero bueno no pasa nada mientras que sean este tipo de cositas que vayan pasando que no sean tan más graves y ya está bueno no perdéis horas pues nada eso que espero que estéis pasando un bonito domingo disfrutando y eso es lo importante es que estoy aclarando el trapo por eso estoy pa' aquí pa' allí estoy aclarando el trapo y ahora esto le voy a pasar ya la queda un trocito de pared ya sé y nada que me descuido si me hace las 5 de la tarde bueno pues ya está esto más o menos organizado y limpio que es lo importante uy es el capo voy a pasar un poquito más un poquito más ahora le paso a los otros trapitos y ya está listo yo creo que está hiriendo bien se puso de una manera todo se cae todo se cae todo, todo, todo os voy a dejar un poquito voy a acabar de limpiar y luego os enseño lo que he hecho esta mañana luego os enseño a ver si os gusta y si os gusta lo tenéis en el canal de Ananón solo buscáis y lo encontraréis allí y yo le paso este trapito siempre y luego ya le paso unos secos y me queda más o menos bastante bien no me puedo quejar la verdad no me puedo quejar así el trapito y ya está y ya tengo esto limpio vale, pues ya está os dejo un poquito y luego seguimos preciosuras he hecho buñuelos de viento lo que pasa que yo tengo la receta en el canal y he cogido de mi propia receta la he estado mirando pero yo no sé que he hecho algo mal han quedado muy buenos han quedado súper tiernitos han quedado buenos pero yo algo he hecho mal que no me no se me yo creo que han sido los huevos que no los he ido moviendo sino he ido echando uno a uno pero no los he movido y yo creo que ha sido eso pero han quedado súper buenos súper buenos le he echado un poquito más de harina y al final se ha conseguido ligar la masa la he conseguido ligar y ha salido vale pero mira han salido esta cantidad algunos nos hemos comido ya vale y esto de aquí pues es el azúcar y la canela sabéis que se pone azúcar y canela y se rehozan han quedado muy ricos la verdad es que han quedado muy muy buenos y nada si queréis la receta ponéis recetas de buñuelos de viento ponéis buñuelos de viento Ana Alonso canal Ana Alonso y os sale la receta mía vale y nada era eso que os quería enseñar lo que he hecho esta mañana me han salido una cantidad enorme pero bueno ya tenemos buñuelos para días de cesuras mirad las que quedan hemos comido unas poquitas he regalado otras poquitas y he vuelto a regalar otras poquitas esto es lo que ha quedado de todo el platazo que había os acordáis bueno os pongo aquí porque voy a hacer el café y así me veis como lo hago vale tengo aquí uy madre mía esperar esperar un momento un segundo un segundo solo yo voy a cenar algo voy a cenar poquito la verdad voy a cenar un bollito mirad que aquí tengo la esto y voy a poner el café porque quedaba poco y así ya se va con mi marido para mañana mañana ya es lunes lunes, lunes y yo creo que me voy a hacer un bollito que hay ahí y con un poquito de pavo que tengo y queso y eso no voy a cenar porque si no después estoy muerta de hambre porque yo siempre tengo hambre a todas horas a todas horas del día tengo hambre bueno pues los buñuelos han quedado muy buenos a ver la receta me ha salido un poco pachucha pero han quedado la verdad es que han quedado muy buenos han quedado muy bien a mi es que me encantan los buñuelos de nata oh madre mía me encantan me encantan me gustan muchísimo los buñuelos de nata mucho la verdad es que sí bueno pues nada voy a comer la tapa esto ya y ahora ya lo meto en el fuego espera que lo voy a espera que lo voy a tuercar bien que no se salga el café vale ya está ya tenemos ¿ves? ahí el café aquí tenemos el café y ahora tengo un bollito yo aquí del mediodía y me lo voy a calentar ¿ves? un bollito chiquitito y me voy a hacer un poquito de me lo voy a calentar un poquito y me voy a poner un poquito de jamón en dulce y queso bueno lo podía abrir ¿sabes lo que me hacía? que lo voy a abrir esperar lo voy a abrir le lo pongo y entonces ya lo meto ahí eso es lo que voy a hacer así bien abiertito y le pongo una lonchita de jamón y tengo mandarillos ahí mirad si yo hoy me hice verduras al final he comido fideu pero yo me hice verduras y me saqué salmón para comer pero al final he comido fideu digo bueno un día especial ha quedado muy buena la fideu es muy buena ha quedado la verdad que sí que ha quedado súper buena voy a poner así y así y ahora le pongo una lonchita de esto y ahora sí lo pongo ahí calentando y ya está y así me hago un bocadillo chiquitito ¿así veis? si no y eso es lo que voy a hacer y a lo mejor me como una mandarina porque hoy da la final de gran hermano a las 10 empieza a las 10 empieza y entonces pues nada lo voy a a ver me hago un bocadillito ¿veis? me hice verdurita al mediodía para comer yo porque ya no tenía verdura me hice julia tierna y me hice zanahoria pero al final no no comí al final no comí eso porque tengo frío bueno pues nada eso así ahí haciendo el cafetito y mi bocadillito y mi bocadillito que tengo ajeraño aquí que lo tengo que plantar a ver si mañana lo planto porque este fin de semana está un poco un poco de locura un poco de locura pero bueno bueno no me habéis visto en verdad no me habéis visto todavía no me habéis visto preciosuras pues nada yo ando por aquí de domingo he hecho muchas cosas ya os he dicho que he hecho los buñuelos si queréis ir al canal y ponéis Ana Alonso y ponéis buñuelos de viento y os sale la receta ¿vale? y la miráis porque la verdad merece la pena merece la pena porque quedan muy buenos yo he tenido un poco de locura con la porque es que me he puesto a hacer la fidegua bueno primero me he puesto a hacer los buñuelos de viento pero luego ya claro era la hora comía tenía que ponerme a hacer la fidegua y ha sido un poco porque se hacen los buñuelos solos pues vale pero se me ha juntado la fidegua con los buñuelos me ha tenido que ayudar a mi marido porque yo no he dado gasto a mí esto era una cocina como decía yo que como venga chicote nos mata los dos porque la que teníamos organizada mi marido y yo con los buñuelos y con la fidegua y con todo y claro que pasa el fuego este pequeño no funciona funciona el grande y este bueno y este también al final he puesto la fidegua en el grande grande en el que tiene doble fuego en el que tiene doble fuego lo he puesto pero ya tengo mi bocadillito yo mirad mirad que rico no lo sé si veis mirad que bueno bueno pues eso y entonces he puesto este y este porque después tenía que poner también porque yo cuando hago fidegua le pongo caldo de pescado tenía que calentar el pescado tenía que calentar el caldo porque hierve y se le toque echar a la fidegua o sea que tenía aquí una montada es que me hubiera gustado cuando lo hubiera visto porque esto era las cocinas de de Pedro Gotero yo no sé cómo se llama ese pero de la marinera echaba humo la cocina esta mañana pero bueno ha salido bien que es lo que queríamos que ha salido la paella muy rica la osa la paella la fidegua ha salido muy buena los buñuelos también salido muy buenos con los accidentamientos que hemos tenido pero han salido buenos y hasta eso me interesa y nada precesuras a ver si un día los hago más para adelante pero más para adelante ahora un poquillo más para adelante bueno de aquí a Semana Santa todavía queda estamos a principios de mes y Semana Santa me parece que cae a final de mes ¿no? bueno que los buñuelos se pueden hacer en cualquier época del año a ver si los hago y os lo enseño pero bueno que tenéis la receta ahí si la queréis mirar podéis mirarla tranquilamente porque ahí está la receta y ahí podéis ver todo bueno os dejo que voy a cenar preciosuras despido el blog aquí porque ya es muy tarde me voy a acostar ya me lo hago a dos dientes todo eso y nada nos vemos en el próximo vídeo que será mañana os mando muchos besitos nos vemos mañana hasta mañana